Ayer te vi bonita Bonita Caminando por la playa Sola y desorientada ¿Por qué te encuentras solita? Solita Tú mereces ser amada Querida y no maltratada Si quieres, si puedes Yo te voy a llevar Si te gusta y no te asusta Sé que te va a encantar Si tú quieres, yo me entrego Si tú quieres, voy por ti Tú sabes que por ti me muero Por ti yo podría morir Vete conmigo que yo sé que te hago sentir cosas Por dentro mariposas Yo te prometo una vida amorosa Amor, situaciones penosas Ayer te vi bonita Bonita Caminando por la playa Sola y desorientada ¿Por qué te encuentras solita? Solita Tú mereces ser amada Querida y no maltratada Música 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 Ayer te vi bonita Bonita Caminando por la playa Sola y desorientada ¿Por qué te encuentras solita? Solita Tú mereces ser amada Que ella es lo maltratada Si quieres, si puedes Yo te voy a llevar Si te gusta y no te asusta Sé que te va a encantar Si tú quieres, yo me entrego Si tú quieres, voy por ti Tú sabes que por ti me muero Por ti yo podría morir Vente conmigo que yo sé que te hago sentir cosas Por dentro mariposa Por dentro mariposas Yo te prometo una vida amorosa Amor Situaciones venosas Ayer te vi bonita Bonita Caminando por la playa Sola y desorientada ¿Por qué te encuentras solita? Solita Tú mereces ser amada Querida y no maltratada Que tú quieres, tus dices No, 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 no Gracias por ver el video.